Los van a entretener, los van a hacer disfrutar cada tarde acá en IPE. Van a estar en esa primera tarde poniéndole mucha energía, mucho ritmo. Ahí empieza a calentarse la tarde en cuanto a información. Y ellos la verdad es que tienen una cancha para conducir que se las envidio totalmente. Estamos hablando de los amigos, los compañeros Maxi Leñani, Pia Slapka. Maxi, un filósofo te diría de la vida, muy interesado en la cultura. Pia con la vida sana a full y con toda la energía positiva. Los van a estar acompañando acá a la tarde. ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Hola, 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 Noe, hola Gaby. Qué placer estar con todos ustedes. Felices, felices con Pia de estar en IPE todas las tardes desde el lunes. Así es, bienvenido. Buenas noches a todos, a Gaby, a Noe y a todo el equipo de IPE. Nosotros la verdad que estamos inmensamente felices de ser parte del equipo de IPE y de decirles que nosotros, Maxi, lo vamos a estar acompañando de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde, todos los días. Así es, y además con un programa que tiene una pata en la información y una pata que se permite, por ejemplo, darle un espacio a la cultura, darle un espacio al lifestyle. Pia nos va a enseñar mucho de esto. También vamos a hablar hasta de astrología. Vamos a hablar con gente que nos ayude a pensar la realidad. Filósofos, psicólogos, sociólogos, construyendo. Construyendo también, o por supuesto del deporte, que volvió el fútbol, bueno, va a volver el fútbol. Va a estar hablando de todo lo que pasa en el deporte. Leandro Iliak, su genio, un maestro. Bueno, hace un ratito estuvo él con las chicas. Tenemos un gran equipo en Somos PM, la verdad que estamos muy contentos. Así se llama, Somos PM, un gran equipo también de columnistas para abarcar diferentes cuestiones. Vamos a hablar de género, como bien se viene diciendo en esta programación. Y P tiene paridad, tiene dos especialistas en género. Una va a estar con nosotros, Paula Jiménez. Parte del gran equipo de columnistas que nos van a ayudar a meternos en temáticas que a veces no están en la tele y nosotros nos jugamos por ahí. Sí, tenemos un espacio también que es la primera vez que se va a ver en televisión que es sobre derechos humanos, ¿no? De la mano de Gaby Lichiaro. En un ratito se las vamos a presentar, así la pueden conocer. Sí, absolutamente. Y también la cultura. Mercedes Esquiaga estuvo hace un ratito en el programa. Vamos a hablar de la cultura desde el mejor lugar. Desde el lugar constructivo, desde el lugar que nos hace ser personas con vuelo, con capacidad crítica y con disfrute, ¿no? Entre otros temas que vamos a tener. También vamos a hablar de tecnología, entre otras cosas. Tecnología también de adultos mayores, de la mano de Paula de Ambrosio. Ella siempre va a traer como las novedades, las noticias y acontecimientos más importantes sobre adultos mayores. Tenemos un programa como muy cargado, de mucha información, entretenimiento. Vamos a tener unas tardes muy lindas, muy agradables para acompañarlos a todos ustedes por toda la Argentina, Máximo. Sí, absolutamente, Pía. Y vos sabés que como mañana es el Día de la Madre, los shoppings en nuestro país se reabrieron en la Ciudad de Buenos Aires el pasado miércoles. Miércoles, sí. Con, obviamente, todos los protocolos, con cantidad de gente limitada, con la obligatoriedad de la distancia social, los barbijos, como ven en las imágenes, y alcohol en gel, como siempre. Alcohol en gel, sí, por supuesto. Hay un protocolo sanitario que hay que cumplir, sobre todo al ingreso de los shoppings. Están las cámaras termográficas, ¿no? Donde se toma la temperatura también, cada local tiene cierta capacidad para poder ingresar, donde los empleados tienen que ir regulando eso para no generar a mucha gente dentro de los locales y mantener el distanciamiento social. El horario, recordemos, Maxi, que es reducido, ¿eh? Exacto, empieza al mediodía. Al mediodía. Así que ahí también tenés que hacer fila por fuera cuando hay mucha demanda de gente y se abrieron un momento clave, Pia, comercialmente, pensándolo. Sí. Porque más allá de que mañana todos nos vamos a cuidar para ver a nuestras madres con las distancias, los barbijos y al aire libre, que es lo que se puede, donde se puede en el país, por supuesto. Sí. Y en ese marco es que muchos dijeron, bueno, vamos a hacerle el regalo que mamá se merece para mañana, ¿no? Ahí está el desafío. Hay muchas marcas también que están esmerando para ser posible, para que todos puedan tener su regalo, en donde hay muchas ofertas y combos y sorteos y cosas para poder tener un regalo. Tenemos una nota muy especial, Maxi. Esto es un lujazo, ¿eh? Esto es engalana la pantalla de IP. Cuando vos decís, voy a elegir un artista para abrir este universo. Ahí escuchamos algo, a ver. Decís, huya. Pero, ¿quién pudiera tener a un grande, no? La verdad que sí. ¿Ya lo tenemos? Está, está, está. ¿Qué nos dice? ¿Está? ¿Lo podemos presentar? Vamos a darle la bienvenida. Ahí está. Y lo vemos a él, a Pedro Aznar. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pedro? Acá te saludamos, Pia Slapka y Maxi Leniani. Y sos el primer artista en llegar a IP, un canal que valora y difunde la cultura. Así que, bueno, ¿cómo estás viviendo este tiempo? Bien, mira, muy bien. Dentro de todos los desafíos que nos propone este momento tan especial, para mí personalmente está siendo un momento muy creativo. Estoy trabajando mucho, componiendo mucho. Yo por mi cuenta y también con colegas, con queridos amigos que trabajamos a distancia. Estamos componiendo muchísimo, haciendo shows por streaming. Así que, muy felizmente ocupado, te diría. Pedro, justo recién ya que comentaste que estás haciendo shows por streaming, ¿crees que es una modalidad que llegó para quedarse? Sí, yo creo que sí. Creo que sí porque tiene su propio lenguaje y produce una cierta intimidad que es muy interesante. Yo creo que muchos artistas, yo por lo menos por mi parte lo pienso hacer, pero creo que muchos vamos a continuar con esta modalidad, aún después cuando se vuelva a tocar a los escenarios con presencia de público. Claro, Pedro, en muchas partes del mundo el regreso a los recitales fue con un despliegue bastante singular, que tiene que ver con, bueno, de pronto ponemos spots a lo largo de un gran predio para hacer un concierto al aire libre. ¿Te gustaría que ese fuera un primer paso cercano si lo sanitario lo permite? ¿Te entusiasma o preferís me quedo en casa y hago streaming a futuro? Sí, mira, se han podido abrir ya algunas cosas y algunas modalidades. De hecho, hicimos con mi banda hace un mes, el 19 de septiembre, hicimos el primer concierto que no fue en mi casa, en soledad, digamos, sino que ya fue con todo el grupo y con una producción como de estadio en un lugar donde, por supuesto, no estaba el público presente, sino que era transmitiendo, pero con toda la producción que montaríamos en un gran teatro o en un estadio. Así que eso ya está en pie, eso ya se puede hacer hace un mes y ya se está hablando de hacer conciertos durante ahora que vienen los meses lindos, durante el verano, al aire libre, con presencia de la gente, tal vez limitando un poquito la cantidad de público, tal vez en un lugar, suponente que sea para 10.000 o 20.000 personas, poner que ingrese la cuarta parte de esa cantidad de gente como para que haya una distancia social lógica, pero ya se está planteando eso, cosa que me parece muy bien, porque la verdad que es lindo poder tocar con la gente de ahí.